Y bueno, aquí estoy de vuelta con el torneo internacional. El desafío, a ver si da tiempo de tres batallas en este video, intentaré. Vamos contra el agente Bonn, al parecer. Argonine siempre es un problema, pero no veo razón por la cual no traer a los cuatro buenos. El Toxapex, si es Toxapex, ¿no? Se ve un poco complicado, pero tenemos al Choice Band de Argonine. Entonces, más bien, con que nos deshagamos de Garchomp, estamos del otro lado. El chiste es conservar bien a Argonine para el final del juego. Entonces, la idea es deshacernos de Garchomp. Esa es la meta. Y Aurora Bale va a servir mucho. Definitivamente, Aurora Bale va a servir muchísimo. Garchomp y Celestila. Entonces, tiene que tenerle miedo a mis Pokémon, Garchomp. ¿Están de acuerdo? Tiene que tenerle miedo a mis Pokémon. Celestila podría ser un problema, pero no veo razón por la cual no hacer Aurora Bale y Blizzard, ¿no? Aquí Garchomp probablemente cambia por Arcanine, ¿no? Si Garchomp cambia por Arcanine, ¿sí? Y si no cambia por Arcanine, podría proteger también. O podría ser Choice Card for a Flight, como le encantan a los japoneses. Ok, cambia Garchomp por Arcanine. Ay, sabía, sabía. Debía haber usado Water Pulse ahí. Pero es que era el tema, no sé. Sí, tal vez era hacer eso. Pero bueno. Aurora Bale va a ayudar. Esto lo he calculado un millón de veces, pero no importa. Sunflash no puede tener Life Orb y hacer Movimiento Z. Hace 76%. ¿Ya con Intimidate? Sí, ya con Intimidate. Entonces, en ese rango... Ay, ¿qué hizo Celestila? Ya no vi qué hizo Celestila. ¡Chin! No vi qué hizo Celestila. ¿Litzy? No. Ah, hizo Heavy Slam. Ok. Entonces. 100% voy a hacer mi Movimiento Z aquí en contra de Arcanine. Y voy a meter a mi propio Arcanine. Para evitar que Vanilux cambia. No vemos cambios de Arcanine, lo cual es bueno. Mientras no veamos un Protect. Mientras no veamos un Protect. Yo seré la persona más contenta aquí. Sí. Sí. Ok. Arcanine debería caer aquí. Arcanine definitivamente debería caer aquí. Por más bulky que sea. Tiene como 60%, ¿no? Al menos de que sea... Ni siquiera haciendo 252, 252. Debería poder sobrevivir. Pero tiene tal vez una pequeña probabilidad de sobrevivir. No se cal... No. No. ¿Por qué hacen a estos Arcanine? O sea... ¿Los hacen both 252, 252? ¿O qué demonios? ¿Cómo... ¿Cómo puede ser? Tal vez debería haber protegido a Sun Slash. Estaba seguro que iba a noquear a Arcanine. Ok. Es que insisto. Garchomp. Garchomp es el problema aquí. A ver. Suponiendo que es ese Arcanine. Mi Arcanine no está intimidado. Close Combat le podría hacer 66% a Arcanine. ¿No? No es movimiento Z. No, olvídalo. Ok. Voy a ir por el Blizzard. Y... Voy a ir por un Extreme Speed a Arcanine. Quiero que caiga Arcanine. ¡Oh! Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya. ¿Pero quién? ¿Pero quién apareció aquí? ¿Pero quién apareció aquí? Ok. Chao, Garchomp. Chao, Garchomp. Gudra. Gudra, gudra es la clave aquí. Bueno, Arcanine también. Ok, vuelvo a entrar Arcanine El cual ya vio que yo utilicé Extreme Speed y con el año supongo que puede asumir A ver, que tan importante es mi Vanilux Es que Arcanine usó Flamethrower, entonces que le va a hacer a mi Arcanine? Nada, no? Voy a hacer Snarl No, a ver Voy a hacer Blizzard otra vez y voy a hacer Extreme Speed en Arcanine Ok, cambia Celestila, bien, por Toxapex, ok Que tan rápido es Toxapex Toxapex, wow, es lentísimo Snarl Está bien No hay problema con eso Y aquí, creo que si es necesario mantener a mi Arcanine vivo Por Celestila, más que otra cosa Por Celestila Por Celestila Ok Es que Arcanine Es que Arcanine puede proteger No quiero tener a Arcanine ni intimidado Y lo quiero tener disponible para acabar con Celestila Arcanine se protege Aspecian Y es que sea Si se suena Si se suena Oh, el mal error de cálculo Ok Creo que lo mejor Que puedo hacer aquí es Cambiar a Gudra por Arcanine Y dejar que Vanilux caiga ¿No? Ojalá haga Snarl, mi oponente Ese sería el mejor escenario posible Yo creo que ataque con un ataque a Agudra O espero que no Realmente espero que no Wow, mete a Celestila Ok Eso quiere decir que voy a tener un Choice Pex Freestrike En contra de Toxa Pex A menos que haya protegido Toxa Pex No protege Base de defensa 150 En contra de Vanilux Y eso no hace nada Perfecto Me quema Me quema Eso puede ser factor Pero no Con Gudra en la parte de atrás Me siento bastante cómodo Honestamente con Gudra en la parte de atrás Me siento bastante cómodo Porque Arcanine tiene muy poco HP ya El de mi oponente Entonces me voy a quedar en Flarebleed Vanilux Sobrevive dos turnos Bueno, un turno más De la quemada De 31 bajó a 20 Entonces de 20 baja A 9 Cambia a Toxa Pex Perfecto Ya con esto Aun con el Intimidate El Flarebleed Debería ser suficiente Para derrotar a Para derrotar a Celestila En ese rango Aun con Leftovers Y el Freeze Dry Choice Pex Le hace 15% a Arcanine 100% le hace 15% a Arcanine Uy, apenitas 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 Ok Voy a ir por el Flarebleed Ah, es que Toxa Pex Podría protegerse aquí No Y Cae Vanilux No Es que Creo que es mejor Que se proteja Toxa Pex En este turno Si Si, porque Si no se protege Y tiene bases 70 Ay, no se protegió Ok, ya con eso Con eso está muy bien Flarebleed Chao Celestina Perfecto El Escalar Posiblemente ni siquiera derrote Arcanine Ah, si, si lo derrota En ese rango si lo derrota Pero el Freeze Dry Super efectivo Con Choice Pex Es suficiente Perfecto Uff Creo que estoy pensando De más las cosas A veces Pero es necesario Definitivamente Es Necesario ¿No? Para asegurar ¿No? El chiste es Reducir la probabilidad De perder Al 0% Ese es todo el chiste Así es que bueno Uff Batalla Batalla complicada La sacamos adelante Tengo un traguito de agua Hace un buen de calor No voy a prender el ventilador Porque se escucha mucho De regresa Los 1724 Rumbo a los 1800 Con dos Pokémon equivocados Y bueno Con esto vamos a cerrar La serie Bueno, el torneo Yo voy a seguir jugando Fuera de cámara Podría grabarlos También Definitivamente Podría grabarlos Pero bueno Wow Riolu Y Lucario Pero mi oponente Depende 100% Depende 100% Del Trick Room ¿No? El cual No tengo Cómo detener El Trick Room Con su Riol Bueno Si tengo Cómo Ok Voy a comenzar Arcanine Y Mok Y Definitivamente Quiero a Vanilux Y definitivamente Quiero a Gudra Si no Bueno Gudra Está increíble Aquí Ok Me siento confiado De poder Conseguir una victoria Aquí Pero me gustó Mucho El equipo De mi oponente Riolu Y Lucario Que loco Riolu Y Lucario En el mismo equipo Riolu Obviamente Tiene Eviolite Lucario Posiblemente Tenga Focus Ash Pero Pero bueno Arcanine Mok Contra Riolu Y Oranguru Entonces bueno Muy probablemente No pueda Detener Trick Room Riolu Va a tener Follow Me Y Oranguru Seguramente Podrá aguantar El knockoff De Mok Por si acaso Voy a dobletear En Oranguru Pero Pero bueno El tema es que Si Si noqueo A Riolu Creo que preferiría Que Riolu Sobreviviera De hecho Creo que preferiría Que Riolu Sobreviviera Ah Riolu Tiene Focus Ash Ok Uy Peor Tantito Como no tiene Eviolite Riolu Bueno Ah ok Estamos en problemas Y más Porque Mok No tiene No tiene Protect Modsdale 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 A quien ataca Modsdale A Mok Es que va a atacar Dos veces Además Va a ser Dos High Horse Power Si pudiera Proteger Caray Si tan solo Pudiera proteger Pero bueno Creo que el Intimidate Es muy importante Aquí Y un High Horse Power No debería Derrotar A Mok Pienso yo Ok Voy a intentar Qué complicado Focus Ash En qué momento O sea Estaremos igual En una situación Oh Eso Mis respetos No tengo nada Que Nada que decir A esto Mis respetos A mi oponente No En lugar de Instruct Swagger Mis respetos Mis respetos Si El error Fue nokear A Riolu Ese fue el error Wow Trick room Swagger Instruct Wow Wow Mi respeto Wow Vaniluk Sobrevive Pero bueno No hay No hay nada Que hacer ahí Porque ahora Mi mod Se lo ataca Qué locura Wow Estoy Anonadado Con el equipo De mi oponente Está muy bueno No Está muy bueno Voy a ver Si lo Si hago algo similar Pero me encantó Esa estrategia Realmente me gustó Mucho Mis respetos A mi oponente Y Tres turnos Le dure No Tres Trick room Swagger Instruct Si Tres turnos Tres turnos Le dure A mi oponente ¿Qué podría haber hecho Diferente Tengo Doble blizzard Tal vez Doble blizzard Hubiera sido mejor No sé No estoy seguro Pero bueno Eso será todo De mi parte A ver en qué lugar Termino Ahí les platicaré En facebook O twitter Muchas gracias por ver No olviden dejar su like Ayuda mucho al canal Suscríbanse Si no se han suscrito Yo no sé Porque no Hay muchos de ustedes Que ven los videos Pero no se suscriben Y eso será todo De mi parte Muchísimas gracias Y chao Chau